... Cuidando tu boca, cuida de ti, porque hay algo más importante que te fallece, la vida es de mi mejor si sonríes cada día. Yo voy a lantizar. Es un momento que recuerdo que se me ha reventado en la vida de esta persona, con motivo de la salud y la salud. Pilar García Moñé. Mediadía Cope. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.